Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa, Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276-343-1525 y 0424-704-1430 Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García Certificados de Locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772 y quien les habla, Fernando Colmenares Certificado de Locución 52.764 A cargo de los controles y la música nuestro amigo Cristian a quien agradecemos su trabajo Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina Buenas tardes Cristian Buenas tardes María Cristina Muy buenas tardes a todos En el mes consagrado al corazón de Jesús vamos esta tarde a conocer el pensamiento de dos carmelitas descalzas y doctoras de la iglesia Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús Vamos a una pausa musical Vivo tu encuentro con la Trinidad Descalzos al aire Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano Hoy como lo hacíamos la semana pasada vamos a seguir hablando del corazón de Jesús por todo el mes de junio está dedicado a su sagrado corazón Comenzamos hablando de la visión de Santa Teresa de Jesús nuestra madre fundadora sobre el corazón de Jesús Ella que vivió en el siglo XVI cien años antes de que San Juan Eudes estableciera la fiesta a los sagrados corazones de Jesús y de María y de las apariciones de Jesús a Santa María a la coque fue una precursora del amor a Jesús La visión del corazón de Jesús que tiene Santa Teresa de Jesús es algo fundamental en su mensaje y es también algo de impresionante actualidad nos limitamos a destacar dos aspectos que consideraba diferentes en su modo personal de comprender el corazón del Salvador Nuestros corazones heridos encuentran consuelo y esperanza en el corazón de Jesús que siempre nos recuerda que su amor no tiene fin que no se pueden agotar sus misericordias tal como nos recuerda Santa Teresa de Jesús Así lo dice ella Confíen en la bondad de Dios que es mayor que todos los males que podemos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud cuando nosotros, conociéndonos, queremos volver a su amistad Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo que primero me cansé yo de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias No nos cansemos nosotros de recibir Vida 1915 Teresa de Jesús se siente sobrecogida ante el amor de Jesús Ella piensa que nuestra felicidad está en mirarle asombrados acogiendo su amor incomprensible e inmerecido y amándole con sencillez No les pido que piensen ni que saquen muchos conceptos ni que hagan grandes y delicadas consideraciones con el entendimiento Solo les pido que lo miren Si estás alegre, mírale resucitado Si estás triste, mírale camino al huerto o atado a la columna o cargado con la cruz Y Él te mirará con unos ojos tan hermosos y olvidará sus dolores para consolar los tuyos Y habla muchas veces con Él Si hablas con otras personas ¿Por qué te hablan de faltar las palabras para hablar con Él? Santa Teresa insiste en que aquí no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho Así, los que más les mueva a amar Eso hagan Ahora comenzamos a hablar de Santa Teresita del Niño Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús Quien está algo familiarizado con los escritos de Santa Teresita Sabe que en ella son evidentes y fundamentales los rasgos de la devoción al corazón de Jesús Amor, confianza Sentido de intimidad con Dios Hecho hombre Reparación por los pecados Deseos de la cruz Consuelo a Jesús Celo por la salvación y santificación de los hombres Y devoción a la Eucaristía Santa Teresita habla directamente del corazón de Jesús No pocas veces Y así en sus cartas encontramos reiteradamente esta despedida Queda muy unida en el corazón de Jesús La explicación de este fenómeno curioso Por el que hallamos a Teresita también más próxima a nuestros gustos de hoy Quizás sea que para ella El corazón del Señor significa algo demasiado profundo y delicadamente íntimo Según aparece en el texto que vamos a reproducir en el párrafo siguiente Tales fueron escritas por Teresita a su hermana Celina Pide mucho al sagrado corazón de Jesús Tú sabes que yo no veo el sagrado corazón como todo el mundo Pienso que el corazón de mi esposo es para mí sola Como el mío es para él solo Y le hablo entonces en la soledad de este delicioso corazón a corazón Esperando contemplarlo un día cara a cara La relación de Teresita con el corazón de Jesús No es la de quien se siente perdido en la masa de los fieles Que acuden en peregrinación a orar a un santuario Para ella la relación está de tal intimidad Que le parece que el corazón de su esposo es para ella sola Como el suyo es para él solo Y no es por egoísmo Habla de la persuasión en la relación perfectamente personal e íntima con Jesús Y en esta relación no son obstáculo alguno los demás Este rasgo tan personal e íntimo es su característica Ella reconocerá que Jesús fue su superior Su maestro de novicios y su director Es inútil referir detalles particulares Pues la relación de intimidad personal de Teresita con Jesús Domina toda su existencia Creo sencillamente que es Jesús mismo Escondido en mi pobre y pequeño corazón Quien me concede la gracia de obrar en mí Y me hace pensar todo lo que él quiere que yo haga en el momento presente La frase de Santa Teresita que venimos comentando Se refería a su visión diferente del corazón de Jesús Con respecto a ella Pero podemos aplicar esas mismas palabras A la visión que tiene la santa De lo que es Jesús en sí mismo Ella en efecto no veía al Señor como los demás Tocamos aquí el fondo de la imagen Que se ha formado Teresita de lo que es el corazón de Jesús Esta vivencia espiritual de la santa Dada a conocer de sus escritos Ha influido decisivamente en la devoción misma Al corazón de Jesús en el siglo XX Vamos a una pausa musical Haz vivo tu encuentro con la Trinidad Descalzos al aire Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano Es genial la visión de Teresita Que tan sencillamente vuelve los ojos A lo que más había destacado la revelación cristiana Dios es amor ¿Cómo le ha sido descubrir un horizonte distinto Del que contemplaba todo el mundo En el medio ambiente en el que ella estaba moral Y materialmente encerrada? Esta fue la obra de su director Como designaba ella a Jesús Teresita ve que el Dios tan bueno que ella conoce Se siente como violento Si hemos de hablar de Dios con nuestras pobres palabras Al no poder comunicar su amor a las criaturas Porque estas no quieren aceptarlo Dice Teresa a Dios Me parece que serías dichoso Si no tuvieses que reprimir Las soleadas de infinita ternura que hay en ti Por eso Escribe ella Me ofrezco como víctima de holoclasto A tu amor misericordioso Suplicándote que me consumas sin cesar Dejando desbordar en mi alma Las oleadas de tu ternura infinita Que se hayan encerradas en ti Y que así llegue yo a ser Mártir de tu amor Dios mío Se trata de un acto de amor perfecto Como dice la ofrenda En la iglesia muchos fieles han amado a Dios Por Dios mismo Sin mezcla de interés propio Con amor puro y de caridad perfecta Lo nuevo según la santa Es el matiz tan delicadamente personal De concebir esta ofrenda directamente Como hundar a Dios el gusto de no estar violento Sino de actuar en total armonía Con lo que a él más le va A saber Dejar a su amor desbordarse sobre los hombres En concreto Significará esta ofrenda Aceptar por entero La voluntad del Señor Vista como manifestación de amor divino No poner el amor sino en Dios Y contar particularmente Con una inmensa participación en el sufrimiento Como medio para salvar a los hombres Ya que el Salvador así realizó su obra El día de su muerte por la tarde Dirá la santa Y no me arrepiento De haberme entregado al amor Al contrario Y un rato después Jamás hubiera creído Que era posible sufrir tanto Jamás Jamás No puedo explicármelo Sino por los ardientes deseos Que he tenido De salvar almas La relación de este acto De ofrenda Con el corazón de Jesús La ha establecido La santa misma Es notable Como ella pasa De la trinidad bienaventurada A la que se dirige Al principio del acto A hablar al esposo A quien ruega Que permanezca en ella Como en el tabernáculo Y del cual dice Que volverá con el cetro de la cruz Y que conserva en el cielo Las llagas de su pasión En este acto Pedí a la santa a Dios Que no la mirara Sino a través De la faz de Jesús Y en su corazón Ardiendo de amor La finalidad De su vida La presentaba a ella Quiero Trabajar Solo por tu amor Con el único objeto De agradarte De consolar A tu sagrado corazón Y de salvar las almas Que te amarán Eternamente Ve Santa Teresita Expresamente El corazón De Jesús Rebosante De amor Misericordioso Y el consejo Lo que ella se ofrece A dar A este corazón Es el de Dejar a Jesús Que la ame Cuanto él desea La historia De la devoción Al corazón De Jesús Encuentra En esta Que se siente La más pequeña De todas las almas Una confirmación Impresionante De lo que había Dicho el Señor Ha revelado Estas cosas A los pequeños Lucas 1021 La ciencia Del amor Esor Teresita Reconoce Haber aprendido No por medio De libros Sino por la Secreta Instrucción Del Señor Le ha descubierto Nuevas profundidades En el amor Misericordioso De Dios Y en lo que es El corazón De Cristo Con esta Su visión Del amor Misericordioso Ha podido Teresita Contemplar Y en buena parte Retificar La presentación Que se venía Haciendo De la reparación Al corazón De Jesús Santa Teresita Ha reorientado Decididamente Hacia el amor Aquella corriente Almirable De generosidad Repanadora Que se encontraba Limitada Estrechamente Por la visión De la justicia Divina En una pureza Y profundidad De síntesis Teológica Que no sabemos Hubieran sido Alcanzadas Antes de Teresa Ni superadas Después de ella Intuye la santa Que el amor Misericordioso Tiene la iniciativa De cuanto bueno Se realiza Por la criatura Y que es Tal tu deseo Su deseo De comunicarse Por amor Que su gozo Es amar Que la criatura En cambio No acepta Tantas veces Ese amor O solo Muy parcialmente El consuelo Pues Que podremos dar Al corazón De Jesús Será No obligarle A tener Remansado Su amor Sino dejarle Amarnos Cuanto Él desea Sin esfuerzo Viene al pensamiento El recuerdo De aquel gozo Exultante De Jesús Al reconocer Que el padre Ha escondido Estas cosas A los sabios Y las ha descubierto A los muy pequeños La madre de Jesús También Había Exultado De gozo Al comprender Que Dios Había puesto Sus ojos En la bajeza De ella Teresita Aplica A sí misma Las palabras Del maestro Vengan a mí Todos los que Están cansados Y agaviados Y yo Los aliviaré Tomen mi yugo Sobre ustedes Y aprendan De mí Que yo soy Manso Y humilde De corazón Y encontrarán Descanso Para sus almas Porque mi yugo Es llevadero Y mi carga Ligera Vamos A una pausa Musical Has vivo tu encuentro Con la Trinidad Descalzos al aire Evangelizando Desde la espiritualidad Del Carmelo Teresiano Oremos Oh Dios Rico en misericordia Que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad El misterio de tu presencia secreta En el alma del justo E hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad Concédenos por su intercesión Que también nosotros Permaneciendo en el amor de Cristo Merezcamos ser transformados En templos Del Espíritu Santo de amor Para la alabanza de su gloria Por Cristo Nuestro Señor Amén Los invitamos A la Eucaristía dominical En nuestra casa de encuentro y oración Seminario San Juan de la Cruz A las once de la mañana Potrero de las Casas Pasando Palmira Vía Casa del Padre Y todos los viernes A las cuatro de la tarde Te invitamos A nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad En la calle once Número 2454 De Barrio Obrero El teléfono de contacto 0276 355 12 51 Y bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén Nos despedimos de ustedes Por la tarde de hoy Les deseamos Una feliz semana Y nos encontraremos Dios mediante El próximo martes A las cuatro de la tarde En su programa Descalzos al aire Gracias Cristian Gracias María Cristina Buenas tardes Buenas tardes a todos ¡Gracias!